Hola, mi querida Yanis. Familia del Nuevo Día y accidentes recientes demuestran que el tiroteo puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, durante un concierto, en la escuela, en nuestro sitio de trabajo. Pero, ¿qué pueden hacer las empresas para proteger a estos trabajadores? Hoy, para responder esta pregunta, nos acompaña Julio Anta, experto en seguridad. Buenos días, Julio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, que un placer estar aquí. Gracias. Hoy, cada vez más, vemos tiroteos en lugares de trabajo, en cualquier lugar, realmente. Inicia también el mes de la concientización sobre la violencia laboral. ¿Qué pueden hacer las compañías como la nuestra para proteger a sus empleados y que estas formas, si ustedes, ellos puedan estar preparados? Es muy importante que las compañías sepan que tienen que cambiar las pólizas. Las pólizas aplicarles a las personas lo que tienen que hacer. Y el empleado también tiene que entrenarse. Tenemos que traer un profesional que lo entrene en lo que es el tirador activo y la violencia y las distintas cosas que pasan. Las políticas de la empresa, sin duda, deben cambiar y deberían enseñarnos cada vez más a poder tener un poco de control nosotros para no caer en pánico y poder resolver una situación. Ahora, ¿qué pueden hacer quizás los empleados para protegerse de esa violencia que puede surgir en un centro laboral? Sí. Tienen que estar siempre adentro y tener vigilancia. Si ven a alguien con un bulto o algo, decirlo. Si ven a alguien muy agresivo, empezar a hablar con esa persona y decirlo. Es muy importante esas cosas que no se queden callados. La mayoría de las personas a lo mejor les da miedo, huyos, poder hablar y asustar a alguien. No vaya a ser que se equivoque y esté viendo una cosa que no es. Pero tú sugieres que sí. Que debe uno avanzar si uno ve algo o algo. Claro, lo que está pasando siempre es eso. Hay muchos casos que a la persona le dio miedo, le da pena, van a decir algo, es chivaco. Pero eso no es chivaco. Eso es ser para que todo el mundo no tenga problemas para estar salvando vidas. Julio, a nosotros nos gustaría ver a lo mejor alguna demostración de cómo podríamos defenderlos en diferentes casos. A lo mejor si una persona ya está activamente disparando o si hay una persona que está tratando de sacar un arma de su cinturón o de su mochila. ¿Quieres pasar con Jorge y demostrar cuáles son a lo mejor las maneras en que uno puede defenderse? Te acompaño y te invito. Acompáñenlo a ustedes también, por favor. Jorge, ¿te parece si tú sirves como ese agresor que Julio te puede explicar? Señores, vas a ver a una persona con bulto, no se asusten en una pistola. Dentro de... De muerte. Claro, claro. La pistola. A ver, si una persona ve algo sospechosa... Si tenemos un bulto y él va a agarrar la pistola, el minuto que yo veo que va a agarrar la pistola, le tiro todo mi cuerpo y la fuerza en este brazo, le doy en el cuello lo más que pueda, lo levanto, porque yo no voy a desmontar el hombro, pero quiero llevar a Jorge suave, lo traigo para el piso, o lo controlo, lo tengo aquí una llave, y si la pistola se cayó, la agarro. Si la tienen todavía, tengo que partir el brazo, darle golpe para quitarle la pistola después. Julio, podemos hacerlo otra vez como para... Oye, hay que hacerlo con calma. Oye, recordemos que esto puede ser tanto un hombre como una mujer, recordemos que hace poco una mujer también estuvo disparando. Oye, esto se explica sin importar que hombre o mujer. Exacto. Oye, voy a hacerlo con un poco más de esto. Ok, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, ok. ¿Hacia dónde tiene que ir la persona? Bueno, lo primero que yo hago es que normalmente está así. Yo veo el burdo, yo veo que él va a agarrarlo, que va a mover el saco para agarrarlo. Ahí mismo le tiro, está ahí. Ya la sacó, le empiezo a dar en el cuello. Eso lo acaba de tumbar. Lo agarro, le tengo una llave, lo traigo por el piso, lo controlo aquí, le empiezo el brazo y de ahí, agarro la pistola y me preparo por si acaso cualquier cosa. Está el sueño Julio. Julio, ahora te pregunto si la mayoría de las veces hemos visto que las personas que están agrediendo son tiradores activos. Exacto. Y es una persona que ya tiene una pistola y viene caminando por la pistola. Es completamente distinto. Ella está matando personas. ¿Cómo se hace? Voy a traerlo. Yo estoy en el demo. Él está tirando, las personas están cayendo. Yo voy a bajarme por si acaso el sevilla y me meto el tiro. Lo agarro suelto por aquí. En el centro de la piedra. Mientras caiga, le doy, le doy, le doy, le doy. Le pongo, agarro la pistola y lo vuelvo. Y el mío se viene aquí más. Ok. Esto no puede crear una conmoción si viene la policía y se encuentra aquí. Exacto. Exacto. Tratando de... Si, si. Lo que yo hiciera, la pregunta es excelente. Le quito el magazine, el peine. Le quito el peine, la abro, la pongo aquí y me pongo aquí así por si acaso se me vuelve a levantar. Si alguna persona no sabe cómo quitarle. Pues si tú me decís, yo soy una mujer y yo trato de hacer eso. Yo no sé lo que es simplemente trato de poner la pistola en el piso y... Exacto. Y ponerla con el... Exacto. Con el pie. Exacto. ¿Algun otro consejo que uno deba seguir en el caso de encontrarse en una de estas situaciones activas? No se encuentra precisamente al otro lado. Si esta tiramutilo ya me mató. Ya esto no es este tirador activo. Pero si me tiene... Me la pone aquí, es bien fácil. Mira, yo no quiero problemas. ¡Bam! Se la quito. Y le doy. Ahora bien lento. Ahora bien lento. Ahora bien lento. El punto clave es que a lo mejor deberíamos tomar nosotros en cuenta de dónde podemos golpear que podamos hacer daño de cuello, ojo, nariz. Ojo. Ah, ojo. Yo no le pongo la cara. Aquí, aquí para noquear los dedos, los ojos. Cuando le tocan los ojos, caen los testículos, las rodillas. Pero rápido yo lo empiezo a dar en el cuello. Ok. ¿Eso qué es lo que hace? Que no pueda respirar. Se ahoga. Se ahoga. Si le doy aquí, se ahoga, no puede respirar. Si le doy en el lado, lo noquea. Esto... A mí me han noqueado dos veces. En práctica, aquí. ¿De como de taekwondo o algo así? Bueno, yo la próxima acá. Ah, ok. Pues Julio, te agradezco muchísimo. Yo creo que estas cosas son importantes que vamos a ver. A lo mejor nosotros no tenemos como mujer la fuerza, pero sí podemos. Sí sabemos cómo meter la mano en los ojos, o meter un puño en la garganta. O agarrarlo con la garganta como para sentir que lo estamos a pintar. Hay el saber donde pegarle y sale bien. Gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, eso sí. Es bastante. Sabemos cómo hacerlo. En lo que nosotros seguimos adquiriendo esta técnica. Vamos a pasar algo más aquí. No más, yo algo chiquito.